La vida no es tan bella como nos auguraban los sueños de la infancia, no es tan bella la vida tan remota. Pasa el tiempo y nos vemos como al volver la esquina de los días, en la edad de los firmes desengaños. Y la vida resulta que es el sueño que no tuvimos nunca. No era hermosa la vida ni era inmensa. La vida es esta sed, el ronrón de las horas, los latidos, la tinta y el silencio, la memoria culpable y sin embargo esquiva y azarosa, una casa sin techo, el verdor de una rama que no florece nunca. En medio de las sombras y del frío la vida no era incendio. No es el fuego la vida y aún nos basta su calor de rescoldo algunas tardes.